Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro! Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro! Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro! Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro! Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro! Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro! Y me acompaña con las palmas, ¡se vamos maestro!